Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo conseguir ortigas en el mod de PAMS Harvest Craft 2 ¿De acuerdo? Este cultivo, básicamente, se puede comer No sé si tendrá algún efecto negativo comerlo Ah no, en modo survival parece que no lo puedes comer Aunque en creativo por algún motivo me deja, ¿eh? Entonces bien, tiene medio muslito y medio de saturación, ¿vale? Y como veis, pues tiene, bueno, funciona como elemento de ensalada, ¿vale? También como cultivo y vegetal, ¿de acuerdo? Y básicamente en cuanto a utilidades, pues va a tener muchos crafteos Parece ser que se puede cocinar y conseguir un té de ortiga, ¿vale? No parece muy bueno, te da solamente un muslito y medio de saturación y de comida Y bueno, tiene distintos crafteos que podría tener cualquier otro tipo de vegetal, ¿de acuerdo? Entonces nada, ¿cómo podemos estar consiguiendo este elemento? Bien, este es su cultivo, pero no se consigue a través de su cultivo Sino se consigue a través de su arbusto Que es el Shaded Garden En este Shaded Garden, cada vez que lo rompemos Tiene una pequeña probabilidad de darnos distintos elementos Entre ellos la ortiga ¿Dónde se encuentra este arbusto? Se encuentra en los biomas de bosque, ¿vale? Es decir, biomas en donde haya, pues tanto madera de roble como madera de abedul Ahí es donde podremos estar encontrando un arbusto que nos dé ortiga Así que nada más que decir, espero que os haya gustado Y nos vemos en futuros vídeos Chao, chao